Efectivamente es el sonido, esta melodía ¿cuál es? Es la melodía del top 10 ¿Qué es lo que faltaba este año? Pues faltaba hacer el ranking top 10 de entrenadores Pero teníamos que esperar para comprenderlo todo, cuáles funcionan mejor, cómo se equilibran las tácticas de un entrenador ¿Qué dominio del estilo? ¿Qué combo puede ser el más eficaz para que un entrenador sea más potente o más atractivo que otro? Vamos a saberlo en el vídeo de hoy Y vamos a comenzar con el primero de ellos que lo estáis viendo ya en pantalla Sotherton Sotherton se trata de el entrenador de Leicester En esta ocasión el combo que a mí me ha hecho llevarlo al puesto número 10 Ha sido contraataque 77 y no por banda 71, sino contraataques rápidos 69 El combo más eficaz que considero yo es si existiese un entrenador con valores de más de 70 Tanto en contraataque como en contraataque rápido No existe, Konami lo sabe porque entonces sería posiblemente el entrenador más roto, más chetado El mejor entrenador con la mejor combinación de Dream Team y no existe Pero yo lo he puesto en el top 10, ¿por qué? Porque aunque no llegue a química 100 Para ello tendría que tener contraataque rápido 70 o más Se puede quedar en valores de 93, 94 En una combinación con contraataque normal Por tanto considero que continúa siendo interesante Sotherton que es Brendan Rodgers Entrenador de Leicester en el puesto número top 10 ¿Y el top 9 quién será? Pues estáis viendo que en pantalla se trata de Simeone El entrenador del Atlético de Madrid Y en esta ocasión lo hemos seleccionado Porque es el mejor entrenador de contraataque Con 85 de contraataque Esto no significa que sea mejor Balbuena o Simeone Porque tiene 85 que otro que por ejemplo puede tener 77 en contraataque No, lo que significa que tus jugadores van a llegar antes a 100 de química Sin necesidad de que tú le entrenes a 99 el estilo de juego a todos los jugadores Esa es la única diferencia que hay Pues simplemente ha sido eso Considero que contraataque, el contraataque normal fuera de España Se llama contraataques largos Es para mí, a día de hoy A mí personalmente, insisto Todo esto del top 10 Es mi opinión personal Mis valoraciones, ¿vale? Lo que yo considero que funciona bien en el juego para mí Creo que contraataque normal es el más Es el mejor Digamos, en líneas generales para todo el mundo Para un público global ¿Vale? Tanto para gente que está empezando Como para gente que ya tiene cierta experiencia Por tanto lo pongo aquí en el top 9 Y el top 8 es, atención, Zaydler Zaydler lo pongo en el top 8 por delante de Simeone ¿Por qué? Porque es el mejor entrenador de contraataques rápidos Llega a 87 El mejor en contraataques rápidos ¿Y por qué está por delante? Porque en este caso, para gente más experimentada Con 87 de contraataques rápidos Y que solamente utilice este estilo de juego Posiblemente sea el más eficaz Para gente experimentada Por tanto, por esa única razón Lo he puesto por delante de Simeone Con su estilo de juego contraataque rápido Que es el estilo de juego más agresivo por excelencia Que tiene la línea defensiva más adelantada Y es un juego directo Y en el top número 7 Tenemos, atención A Luis Enrique Y en esta ocasión Porque hemos seleccionado a Lucho La Luchoneta Seleccionador de la selección española Tiene 80 en posesión No es el entrenador que mantiene en posesión Pero aquí hay una combinación Hay una combinación con contraataque rápido en 74 Luis Enrique nos ofrece una combinación 100% agresiva Aquí no hay nada de defensa Esto es solamente para expertos en línea defensiva adelantada Únicamente para ese grupo de gente Muy agresiva, muy ofensiva Que nos da la posibilidad de mantener la pelota con posesión O de jugar más directos ¿Vale? Si el rival está muy cerrado Tiene puesto marcaje al hombre Puedes decidir Bueno, pues voy a cambiar de posesión Y voy a cambiar a contraataque rápido Pues Luis Enrique Te permite hacer ese combo letal Para gente valiente ¿Vale? Para gente agresiva Directa O también de posesión También para controlar Son dos opciones agresivas Pero que tienes ese margen de decidir ¿Quieres controlar más el partido? El rival te tapa muy bien con marcaje al hombre Cambio a contraataque rápido Y se lo voy a poner un poquito más complicado ¿Vale? Luis Enrique se queda en nuestro top 7 ¿Quién será entonces el top 6 de entrenadores de la temporada 1? Pues se trata de Alegri El entrenador de la Juventus Que nos ofrece un combo Al igual que Luis Enrique Con 75 de posesión Y de contraataque rápido 80 Las razones Exactamente las mismas Que os he dicho anteriormente ¿Vale? No hay ninguna razón Por delante de otras Porque como podéis comprobar Luis Enrique Tiene 80-74 En posesión Y en contraataque rápido 74 No hay ninguna No hay ninguna valoración Podría estar realmente Alegri En el puesto número 8 Y en este caso Luis Enrique en el 7 Pero bueno Considero que contraataque rápido Es mejor O sea No mejor Considero que contraataque rápido Es más eficaz ¿Vale? Por eso Como tiene un valor de 80 En contraataque rápido Lo he puesto por delante De Luis Enrique Simplemente es eso Considero que contraataque rápido La temporada 1 Es para mí Más eficaz Que posesión ¿Vale? Aunque sean los dos Muy agresivos Los más agresivos del juego ¿Y quién será entonces El top 5 De la temporada 1? Pues se trata de Hansi Flick Entrenador De la selección Alemana Ex Entrenador Del Bayern De Múnich Que por desaparencia Con Salih Amicic Salió Pero bueno Es otro tema Aquí estamos Asistiendo A un combo letal O sea No un combo A un triple combo Este jugador Este entrenador En este caso Aunque fue un ex jugador Nos permite una combinación De posesión Contraataque rápido Y por las bandas Tanto en cualquiera De estas tres Estos tres estilos Este jugador Otra vez con jugador Este entrenador Nos permite llevar A nuestro equipo A 100 De química ¿Vale? Es una combinación Que no tiene grandes valores No tiene nada de 80 Tiene Aunque posesión Se acerca mucho Pero nos permite Ser agresivos Y además Equilibrados En unos valores bajos Equilibrados Me refiero a Por las bandas Que es el estilo De juego Más equilibrado O sea La mejor defensa De todos los estilos De juego Es la de Por las bandas Porque no es Ni defensa total Defensiva Como puede ser La de Balones largos O la de contraataque Perdón La de contraataque normal ¿Vale? O Agresiva Como la de contraataque rápido Es un término medio Solamente Es la más equilibrada Y no la permite Por las bandas El estilo de juego Tiene la mejor defensa Del juego ¿Vale? Por eso he seleccionado Esta combinación Porque es una combinación Agresiva Y también Equilibrada Una combinación Letal Para gente experimentada También Porque al final Tú estás jugando agresivo Y luego quedas un poquito más Conservador Sin ser conservador Equilibrado ¿Vale? Pero sin dejar de tener Cierta agresividad Flick Es una opción Y vamos a ver Quien ha sido entonces El top 4 Si Flick es el top 5 ¿Quién será el top 4? Pues efectivamente es Pochettino Kudoreri El entrenador del PSG Nos permite un combo Aún mejor ¿Por qué? Nos permite un combo De posesión De contraataque rápido Y un poquito más Por las bandas A diferencia de Flick Nos ofrece un par de puntitos Más de por las bandas Que se nota A la hora de Luego tú llegas Digamos a 100 de química También en contraataques rápidos Normalmente una combinación Buena Una combinación Agresiva y equilibrada Como he dicho anteriormente Son los mismos motivos Puede ser contraataque rápido Y por las bandas Tienes un juego Digamos Es más directo Es más directo Si utilizas contraataque rápido Y por las bandas Que posesión Y por las bandas Si quieres ser Más controlador Controlar más el partido Luego también Tenéis una opción Más equilibrada ¿Vale? Y un poquito más directa Tenéis la de por las bandas También Estad atentos Porque vamos a subir al canal En los próximos días El que tenemos pendiente El estilo de juego O sea El partido El análisis Del estilo de juego Por las bandas Ya tenemos El de contraataque El de contraataque rápido El siguiente será Por las bandas Que como digo yo Es el mejor estilo Para la defensa El más equilibrado Vale Dicho esto ¿Quién será entonces? El top 3 Que ya empezamos A meternos en el podio Pues el primer puesto Escalafón del podio Lo ocupa Atención Pan Didier Deschamps Entrenador de la selección Francesa Nos permite Un triple combo También Como estáis comprobando Los que tienen Triples combos Dobles combos Muy interesantes Potentes Son los que están Acaparando los puestos de honor ¿Vale? Porque es lo que os he dicho Al final tú llevas Un cuaderno táctico Y conforme Lo que te ofrece El partido Según el resultado Lo que te ofrece El rival Tú tienes la posibilidad De cambiar Este combo táctico Según para Decuarte tú al rival Para meterle mano Para ser tú más agresivo Para ser más conservador ¿Os dais cuenta? De por qué Estamos haciendo Este ranking De esta manera ¿Vale? Dicho esto Tiene un triple combo Contraataque Por las bandas Y balones largos Aquí el de balones largos No me interesa ¿Vale? Yo no he puesto aquí A The Shunt Top 3 Porque el de balones largos A mí no me interesa De momento Es un estilo de juego Que está un poquito Al margen Hasta que yo pueda Incidir y profundizar Más en él Para meterle mano Así que está un poquito Dejado al margen ¿Vale? A mí lo que me interesa A mí es el combo Contraataque Y por las bandas Tenemos un combo Normal No tenemos unos valores Muy altos En este caso De por las bandas Y de contraataque Son valores normales Bueno, 77, 75 No está nada mal ¿Vale? Es una combinación Defensa-equilibrio Equilibrio-defensa Como queráis llamarle Defensa-equilibrio Equilibrio-defensa Con contraataque Tenéis la defensa total Imaginaos a Simeone El año pasado en MyClub Una defensa que se echa Para atrás ¿Vale? Cuando tú pierdes la pelota Tus defensas Tus centros campistas Se echan para atrás ¿Vale? Esto es lo mejor Para que no O enchufen triangulazos Pásese en profundidad Siempre os digo lo mismo Si sufrís triangulazos Pan Jugas con contraataque Que no significa Que no lo vayas A ir sufriendo Pero va a ser más complicado Que enchufen un triangulazo ¿Vale? Vaya a estar un poquito Más arropado Por tanto Al tener también Por las bandas Tenemos equilibrio De shang Nos permite Un juego equilibrado Y conservador Según como vaya el partido Muy bueno El entrador de 10 de shang Y entonces En el top 2 ¿Quién está? Pues aquí estaría El top 2 es Conte Ripa Este es actualmente Mi entrenador De contraataque Como estáis viendo En pantalla Brutal Este es espectacular Conte Te ofrece Una combinación Un doble combo De contraataque 80 Y de por las bandas 80 Este es el mejor Entrenador Equilibrio Defensa Del juego Ripa Conte Exactamente Los mismos motivos Que he dicho De shang Pero como estáis comprobando Sus valores son mayores 80 y 80 Que como dije anteriormente Para lo que te va a servir Es para que tu Equipo en general En tu estrategia En tu equipo Tus jugadores Lleguen antes A 100 de química O en definitiva Tengan Más cerca El 100 de química Más que por ejemplo Con de shang Insisto ¿Vale? Esa es la diferencia Entonces Aquí no hay más Más explicación Porque las explicaciones Son las mismas Que os he dicho Para de shang ¿Vale? Entonces el top 1 ¿Quién será? ¿Qué hemos dicho? ¿Quién falta? ¿Estáis pensando? Pero mira Falta este Ahora va Pues entonces el top 1 Va a ser este Porque este no lo he dicho todavía Ah, pues igual te lleva Una sorpresa hermano Pues el top 1 En 3 2 1 Pan El mejor entrenador De Dream Team En la temporada 1 Es Guardiola Luis Román En este caso El entrenador del City Vemos que tiene posesión Tiene un triple combo Este si tenemos Un triple combo potente Hemos visto Quizás una triple combinación Anteriormente Pero en este caso Guardiola Es el mejor en posesión El mejor entrenador De posesión Con 87 El valor más elevado En su estilo de juego Nos lo ofrece Guardiola Pero además Este entrenador Es espectacular Porque nos ofrece Agresividad Con posesión Para jugar agresivo Con la defensa adelantada Defensa Con contraataque Y por las bandas Equilibrio En definitiva Nos ofrece Ofensivo Agresividad Nos ofrece Conservadurismo Defensa Con contraataque normal Y nos ofrece Equilibrio Defensa equilibrada Por las bandas 70 En estos tres estilos Puede llegar A 100 de química Pues esa ha sido La razón Del por qué Román Guardiola Se convierte en el top 1 De la temporada 1 Y aquí podéis verlos a todos Como están bien colocados Vamos a A recordarlos En el puesto número 10 Sotherton Que es Brendan Rodgers Entrenador del Leicester Puesto número 9 Simeone Puesto número 8 Klopp Puesto número 7 Luis Enrique En el 6 Allegri En el 5 Hansi Flick 4 Pochettino En el 3 Didier Deschamps En el 2 Conte Y en el top 1 De la Season 1 Es Giuseppe Guardiola Veremos si Konami Cambia a los entrenadores O añade de nuevos Entrenadores Ahora en la temporada 2 Cuando comienza la temporada 2 O hace algunos cambios O mete alguna combinación Contraataque normal Con contraataque rápido Cuidado eh Cuidado con esa Estaremos pendientes Para mismo A día de hoy Esta es para mí Insisto para mí El top 10 Actual de entrenadores En Dream Team Os leo en los comentarios Nada más Hasta la próxima